Vamos a aprender ahora a girar 360 grados o, lógicamente, si estamos preparados, bastantes más grados. Todo depende de lo que trabajemos esta técnica. El giro este de 360 grados sobre un mismo punto viene muy de artístico, de la disciplina de artístico. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Flexionamos un poquito las piernas, eso siempre. Vamos a abrir los brazos bien, lo que va a hacer que el giro sea más abierto. Voy a coger un poquito de fuerza y yo voy a realizar el giro hacia allá. Cuando empiece a realizar este movimiento, lo que voy a hacer es levantar esta punta y levantar este talón. De esa manera, lo que haré será que se cree un centro sobre el cual los dos patines van a pivotar. Este punto de aquí, lo más junto posible. Entonces, cargo y justo cuando realizo ese movimiento, cuando ya le doy potencia, le doy salida, levanto. Voy a realizarlo para que lo veáis. Aquí me he pasado, lógicamente. También depende de la fuerza que le mandemos, puede ser más suave. Cada uno lo va a trabajar dentro de su nivel. Inclusive, si este nos cuesta mucho, hay otra manera más sencilla de hacerlo, que es con las piernas abiertas. Pero esto sí va a requerir un poquito más de empuje del cuerpo. Hago esto. Y hago un giro de 360 grados, tanto a este lado como a este otro. Eso es con las piernas abiertas, ganaremos estabilidad. Pero lógicamente lo que queremos hacer es coger más. Cierro las piernas. Y cuando voy a realizar el ejercicio, levanto punta y talón. Es importante que os fijéis que si yo voy a girar hacia la derecha, voy a levantar la punta de la pierna izquierda y el talón de la derecha. De esta manera. Si voy a girar hacia la izquierda, voy a levantar la punta de la pierna derecha y el talón de la izquierda. Y realizaré el giro. Hago un último ejemplo para que lo veáis más suave. En un principio se hace con los brazos muy abiertos. ¿Vale? Ahí, hasta que nos paremos. Podemos hacer dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Esto en artístico es muy común ver hasta diez, doce vueltas. Lógicamente con un poquito de práctica. Una cosa importante de esto es que requiere mucha concentración visual. Cuando yo realizo este ejercicio, lo que se hace es, se mira un punto, se gira, se mantiene y cuando ya no puedo más, vuelvo enseguida al cuerpo al mismo punto. Que si podéis estar un poquito lejano, no que esté muy cerca, sino un poquito lejano. Y eso lo vamos acompañando en cada giro. Hago un ejemplo para que lo veáis. Gracias. 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 Gracias.